En las últimas horas, Barbie Vélez ha compartido con sus seguidores un relato personal y conmovedor sobre la reciente experiencia vivida por su hijo Salvador. La actriz, conocida por su cercanía con sus seguidores en las redes sociales, ha decidido abrirse sobre un momento delicado que atravesaron debido a un accidente en el jardín de su hogar. Barbie comenzó su relato con una reflexión sobre las rutinas de sueño de los niños, un tema que, sin duda, preocupa a muchos padres. No me molesta que se despierte a las 5 de la mañana. El sueño de los bebés y niños es cíclico y depende de muchos factores. No hay que estresarse, eventualmente, dormirá mejor, afirmó Barbie. Esta observación no solo brinda un alivio a los padres que atraviesan situaciones similares, sino que también destaca la importancia de mantener la calma y la paciencia en la crianza. Continuando con su explicación, Barbie Vélez abordó cómo los brotes de crecimiento están influyendo en Salvador. En este momento, Salvi está muy comunicativo y activo, trepándose por todos lados. De hecho, tengo que contarles lo que nos sucedió la semana pasada. Su descripción sugiere que Salvador está en una etapa de exploración intensa, una fase normal del desarrollo infantil donde la curiosidad y la energía parecen no tener fin. La actriz no dudó en mencionar que, además de los brotes de crecimiento, otros factores como la aparición de dientes o resfriados pueden tener un impacto significativo en el comportamiento de los niños. Es complicado esperar que duerma hasta las 10 de la mañana, pobre niño, añadió, señalando la dificultad de sincronizar el ritmo del sueño de Salvador con el de los adultos. Este comentario resalta la realidad de los desafíos que enfrentan los padres en la crianza y el manejo de las necesidades cambiantes de los niños pequeños. Barbie pasó a relatar el incidente que causó preocupación en su familia. La semana pasada, se cayó mientras jugaba. Como les dije, está en constante movimiento. Se lastimó y tuvimos que llevarlo a que le dieran algunos puntos. Fue bastante impactante para nosotros, explicó. Esta caída no solo fue un momento estresante para la familia, sino que también subraya la naturaleza impredecible y a veces peligrosa del juego infantil. La forma en que Barbie describe el accidente refleja el impacto emocional que estos eventos pueden tener en los padres, a pesar de que los niños a menudo se recuperan rápidamente. En la narración del incidente, Barbie detalló que llevaron a Salvador a la guardia médica, donde fueron atendidos por profesionales médicos. Fuimos a la guardia médica y, afortunadamente, atendió una pediatra y una cirujana plástica muy amables. Le pusieron anestesia y le hicieron dos puntos. Esta parte del relato no solo muestra la atención y cuidado que recibió Salvador, sino también el alivio que sintieron al encontrar un equipo médico competente y comprensivo. Afortunadamente, el tratamiento de Salvador fue exitoso. Barbie continuó con su relato, indicando que, después del procedimiento, estuvo muy bien. No se quejaba, es un sol. Esta observación resalta la fortaleza y la resiliencia de Salvador, así como el papel de los padres en manejar el estrés y la preocupación que estos eventos pueden generar. Barbie concluyó su relato con una nota de gratitud y alivio, fue más traumático para nosotros que para él. Pero ya está recuperado. Esta conclusión no solo proporciona un cierre positivo al relato, sino que también ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo los padres pueden enfrentar situaciones difíciles con una mezcla de preocupación y optimismo. En resumen, el relato de Barbie Vélez sobre el accidente de su hijo Salvador ofrece una ventana a las realidades de la crianza infantil y los desafíos que enfrentan los padres. A través de su experiencia, Barbie comparte no solo el impacto físico del accidente, sino también el estrés emocional que experimentan los padres al enfrentar estas situaciones. Su capacidad para abordar estos temas con honestidad y sensibilidad proporciona un valioso ejemplo de cómo manejar las dificultades con calma y positividad. Esta experiencia, aunque desafiante, resalta la fortaleza de Salvador y la dedicación de sus padres, ofreciendo a otros padres una fuente de consuelo y comprensión en momentos similares. Después era el gimnasio, así que le quiero meter. Bueno, y a todos, toda la semana pasada se cayó en el jardín, pero no paraba un segundo, que también lógico de la edad. Se cayó en el jardín, se lastimó acá y tuvimos que hacer unos puntos, cosa que fue bastante heavy para nosotros. Él, por suerte, nada, fue un golpe, por suerte nos tocó una pediatra, fuimos a la guardia obviamente, una pediatra y una cirujana plástica que fueron un amor divinas, todo espectacular. Él, la verdad es que fue un toque porque le dieron la inyección de la anestesia, al anestesario, lo anestesiaron, que eso fue como lo que más le arrió, digamos, y después el hecho de que lo tengamos agarrado para poder coserlo, le hicieron dos puntos. Pero la verdad es que después de eso estuvo bárbaro, no se quejaba, es un sol, fue más traumático para nosotros como padres que para él por suerte en su momento, pero bueno, ya está bien.